Hola hola mis chicas, chicos, vamos hoy con los perfumes de esencia ya sabéis que esencia nos pone a nuestra disposición referencias de perfumes que nos van a recordar a perfumes muy conocidos y que podemos desear muchísimo pero que tienen unos precios que se suben un poquito por las nubes y con los precios de esencia podemos optar a ellos a mejor precio y usarlos cuando nos dé la gana sin pena tengo dos perfumes, hoy vamos a conocer, a descubrir el 392 y el 411 ambos diríamos que son femeninos pero en líneas distintas bueno, bueno, ya lo veis por aquí y yo os voy a ir contando todos primero tenemos el 392 que es un perfume que nos va a recordar a Very Good Girl de Carolina Herrera y por el otro lado el 411 es un perfume que nos va a recordar a Enigma de Roja Dove así que bueno, ¿por dónde empezamos? pues por este que tengo aquí bueno, el 392 que como os digo es un perfume que nos recuerda a Very Good Girl de Carolina Herrera un perfume que, a ver, huele fenomenal, huele fenomenal y ya sabemos que es que Very Good Girl es un perfume complicado porque es complicado a la vez que sencillo las notas son sencillas porque es un perfume, mira tiene lichy, grosellas, rosa, vainilla, vetiver en un principio sencillo pero para mí siempre ha sido es una fiesta en la que el perfume de Delina se enrolló con Ángel Nova y este es el resultado y ahí tuvieron un taconcito que sí, que sí, que así funcionan los perfumes no lo sabías tú se junta un perfume nicho esto es como los Pokémon cuando juegas a los Pokémon está la casa de cría que juntas un Pokémon tal y un Pokémon tal y sale uno totalmente distinto pues así estamos se juntaron una fiesta de Lina y Ángel Nova y salió Very Good Girl bueno, pues así en este plan es un perfume que huele maravilloso primero esta referencia, el 392 es una recreación fantástica de ese perfume huele clavadito a él y es maravilloso fijaros, ya sabéis que yo tengo un poquillo de tirria algunas rosas bueno, pues sin embargo esta rosa es deliciosa ese conjunto de los frutos del lichi las grosellas ese ligero toquecito de vainilla y el resultado es fantástico no lo puedo odiar este perfume porque es que de por sí Delina me encanta es máxima elegancia y Ángel Nova es lo máximo en llamada de atención o sea que es fabuloso el 392 es un perfume que nos va a durar alrededor de las 6 horas con una intensidad principalmente media pero es un perfume de los que con poco que te pases que te muevas y tal vas a dejar rastro y se hace sentir de una forma no invasiva pero que huele muy rico y llamativo al olfato sobre todo porque yo diría que tiene ese tipo de aromas que son punzantes o sea están ahí y van en busca del olfato a hacer que se huela huele muy rico y ya lo sabemos aquí lo tenemos a buenos precios como siempre te dejo el enlace de esencia abajo en la cajita está desplegable para que tú puedas sojear después los precios y todo lo demás en la página web nos vamos a el 411 que te decía que este 411 viene a parecerse a un perfume de la de la perfumería en nicho de rojado 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 se escribe roja pues roja es bueno pues eso perfumería nicho que está por allá por reino unido y pues lógicamente se encuentra en perfumería es nicho y tiene unos precios vamos a decir que es extraordinariamente caro porque es una de las marcas mascaritas que podemos encontrar veréis este perfume está en mujer pero por momentos yo diría que aún con toda la composición floral que tiene sigue siendo muy unisex la mayoría de las personas este perfume lo tiran más hacia la parte femenina vale que hacia lo masculino pero yo lo veo muy unisex es un perfume que tiene melocotón neroli bergamota rosa heliotropo ylang ylang jazmín geranio vainilla almizcle ámbar gris sándalo y patchouli en este caso no te puedo decir cómo huele el original porque no lo he probado no lo he tenido por lo cual no te voy a mentir para qué vamos a hacer esa tontería pero este perfume es como es muy curioso porque hubo un momento en el que digo parece que huelo a coca cola sí 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 o sea es un perfume que aún con toda la composición floral que tiene tiene un rebustillo dulce interesante llamativo aquí sí que estamos en un perfume de intensidad media media suave no es una bomba pero te perfuma muy bien tiene una duración igual sobre las 6 horitas y bueno pues qué te digo sí es verdad que yo lo vuelo y a mí me huele como esa sensación de coca cola con un gustirrinín del melocotón y luego tiene es que tiene tal conjunto de aromas florales que es que no te puedo decir que yo huela aquí el ylang ylang la rosa o el heliotropo para mí es un conjunto que lo dejaría en eso te lo juro quizá ahí no tiene nada que ver con lo que es pero yo te digo que al menos a mí este perfume me huele como a coca cola de melocotón coca cola de con un toquecito floral indefinido pero huele muy muy rico pero en este caso a otro estilo es otro estilo de aroma es otro estilo completamente diferente por supuesto en tipo perfumería nicho y que tal vez te apetezca probar lo bueno que tienen en esencia es que los perfumes podemos también pedirlos en las muestras tienen cajitas además en los que puedes elegir distintos tamaños y también hay cajitas set en los que puedes seleccionar set de muestras un set de muestras en los que si no has probado ciertos perfumes que diríamos que están encajados en la perfumería nicho pues así puedes probarlos descubrirlos antes de comprar el perfume en su tamaño comercial o normal los otros estos de cajita de colores son más fáciles porque al fin y al cabo muchos de ellos o los hemos probado en muestras o los podemos encontrar en perfumerías más normales de un centro comercial y los otros no ¿verdad? y aún así muy ricos de entre estos dos yo ¿con cuál me quedo? ¿cuál me gusta muchísimo más? pues a mí el Very Good Girl bueno no este es el que se parece nos recuerda al Very Good Girl el 392 me encanta ponérmelo es un tipo de perfume que yo lo puedo utilizar en cualquier época del año es un perfume que me encanta y además me encanta ponérmelo porque sé que gusta a mi alrededor cuando me lo pongo ya sea para salir o para trabajar es un perfume que sé que llama la atención sé que levanta simpatía esa sensación de que tu aroma cuando llega a las personas hace que les gustes más o menos esto no es ninguna tontería ¿eh? si hueles raro la gente ya te mira mal te mira raro y si hueles rico ya la gente te come con los ojos o con el olfato entonces Very Good Girl o el perfume que nos recuerda a Very Good Girl es un perfume unas notas que es muy agradable muy femenino y que lo puedes utilizar en cualquier época del año así que ahí los tenéis aquí tenéis estas referencias que como siempre os digo son opciones para todos los bolsillos y que así podemos utilizarlos en cualquier época del año enlaces de donde encontrarlo abajo en la cajita de información lo tenéis todo amores seguimos descubriendo besito enorme adiós